Estamos en un proceso de descolonización mental. Hay una cierta primavera política que nunca había acontecido. Todos los caminos llevan a Roma. Es un recepto espacial político, geopolítico. El mapa, el espacio, está íntimamente relacionado al poder. Hay una cierta primavera política que nunca había acontecido. Hay un crecimiento. Yo creo que hemos comenzado un proceso de la segunda emancipación. Estamos elaborando las teorías, las primeras grandes experiencias de, por fin, América Latina empezar a situarse en igualdad con los otros bloques históricos que están surgiendo. Pensar desde sí, ya sin estar siendo movidos como un títer, eso lo estamos logrando ahora. Porque ni nuestros patriotas lo lograron todavía en el 810. Sabían que se habían liberado España, pero sabían que Inglaterra era el nuevo imperio y caímos en sus manos. Y después son los norteamericanos. Y ahora, por primera vez, decimos usted, como dijo aquí el propio presidente Kirchner, a Bush. Bush, usted ha sido elegido por el pueblo norteamericano, yo por el pueblo argentino, así que somos iguales. Bush se enojó un poco, ¿no? Digo, ¿cómo es este? ¿Qué pretende? Pero eso es justamente una cierta dignidad que se está adquiriendo. Estamos en un proceso de descolonización mental. Hablar de colonia no es hablar de cualquier cosa. Las palabras romanas, los romanos tenían colonias, pero eran colonias homogéneas, diría yo. Es decir, Roma era una ciudad, el sur de Italia era la colonia ya. Pero en el fondo había continuidad cultural, lingüística, costumbres, todo. Colonia era la provincia. Pero realmente, cuando se pasa el Atlántico, y digo, el primer imperio que Europa conquista fuera de sus fronteras, es el imperio azteca. Me acuerdo de una conferencia en Alemania, un profesor me dijo, no, ¿cómo, cómo? Julio César conquistó las Galias, ¿no? No, pero Galias, es Francia. Eso era algo dentro de una misma cultura de fondo y de una grafía del propio imperio romano en el Mediterráneo, ¿no? El asunto era cruzar un océano inmenso y llegar a una cultura tan distinta que se preguntaban si esa gente era humana. Porque los veían y no sabían si eran hombres, ¿no? Y un cronista dice, no ciertamente son humanos. Estuvieron en la santa arca de Noé, pero se han vuelto bestial por sus costumbres. Puede decir, eran humanos pero con sus costumbres demoníacos y a sus dioses y todo. Como era tan distinto a Europa, entonces ni humanos son, ya perdieron su humanidad. Eso fue el primer mundo otro y eso son las colonias. Geopolítica sigue teniendo mucho significado, porque es justamente el situar el poder en la geografía. Y hablar de algo central no es tampoco una denominación abstracta, sino que es concreta. Es donde las cosas terminan. Decían, todos los caminos llevan a Roma, en el imperio romano. Efectivamente, cuando uno va al Mediterráneo, a Francia, a Yugoslavia, ya uno se acostumbra a ver de pronto un camino romano y va a Roma, ¿no? Porque era piedra grande, un metro por un metro, donde los carros con ruedas de hierro podrían andar. Pero tanto andaba por el camino que hacían una especie de fosa en la roca. Entonces, claro, los caballos iban corriendo en el centro, pero los carros tenían como un riel a la inversa. Todos los caminos llevan a Roma. Es un recepto espacial político, geopolítico. El mapa también orienta una interpretación del centro hacia la periferia. Por eso que nosotros hemos estado más bien situados en la periferia de los mapas y abajo. Pero cuando uno dice abajo, no dice el sur. El sur puede estar arriba, pero en general estaba debajo. Como lo más insignificante del norte, estaba pues más bien Europa y Estados Unidos. El mapa, el espacio, está íntimamente relacionado al poder. El pensar, si se puede pensar desde la periferia, fue una pregunta lanzada en el 69-70, hace mucho tiempo. Pero en cierta manera ya planteaba el tema tan hoy popular o conocido de la globalización. Porque pensábamos que había un centro, Estados Unidos, en esa época Unión Soviética, Japón, y la periferia. Éramos pueblos periféricos y entonces pensar desde nosotros en esa época era un poco inconcebible. Pero sin embargo planteamos si era posible pensar desde el sur. Y eso ya nos estamos adelantando 30 años lo que iba a acontecer. Entonces, filosofía de liberación es sabernos colonia, es sabernos que hubo un movimiento de la liberación, de la emancipación al comienzo del siglo XIX, pero más o menos interrumpido. Entonces, seguimos la etapa colonial. Y eso la filosofía de liberación lo captó a fondo. Y el tema era cómo liberarnos. Dar conciencia del valor de nuestras culturas, de nuestras experiencias políticas, el pensar en un diálogo con las culturas, pero simétrico, nadie superior, nadie sobre nosotros, no aceptar ninguna dominación. Y pues empezar a hacer que nuestra autodeterminación nacional y regional sea una realidad. Y eso hay que pensarlo políticamente, literariamente, artísticamente, militarmente, económica, tecnológica, científica, a todos los niveles. Y yo creo que se está produciendo. Empieza a producirse de una manera que nunca había acontecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!